Bien, y tenemos que Bobby Blitz Hemsworth, espero haberlo pronunciado bien, vocalista de Overkill, ha elegido a Master of Puppets como el álbum favorito, su álbum, el favorito de Metallica. Esto ha ocurrido en una reciente entrevista en la que Bobby Blitz Hemsworth, no lo vuelvo a pronunciar, vocalista de Overkill elogió el álbum debut de Metallica, Kill Em All, por romper las reglas y cambiar el panorama de la música en su momento. Pero más allá de eso, declaró que si tuviera que elegir entre Ride of Lighting y Master of Puppets, pues optaría por este último, considerando que Metallica se convirtieron en grandes compositores justamente a partir de este álbum, Master of Puppets. ¿Qué tal? También se le preguntó acerca de la exclusión de Overkill, del Big Four del Thrash Metal, los cuatro grandes, a lo que él le explicó que los números y las ventas de discos son los que realmente determinan los primeros puestos en este particular. Seguiremos informando.